Estaba inaugurando un hotel en San Miguel de Allende, correcto, ¿no? Así es. Isaías tenía un hotel, tiene un hotel en Taxco. No solo, tiene dos socios. Y ahora estaba haciendo el hotel de San Miguel, que era de la misma franquicia, con otro socio. Pero aparte de eso, Gustavo Isaías trabajaba en los baños del metro. Era el hombre más trabajador, después de mi papá, que yo he visto en mi vida. El hombre más admirable, el hombre más fuerte, el hombre más divertido, el hombre más bueno, el hombre más perfecto del mundo. Con tantos sueños, con tanta vida. Por delante, como iba, yo lo veía. Cómo se subía en San Miguel a su hotel, cómo cada piedra le costó, las plantas que él puso. Y le quitan la vida. Lo inauguraron en el hotel. 29 de septiembre. En la tarde. En la tarde. Y después, ¿por qué estabas tú en un lugar que se llama Casa Pedro Vargas? Ahí nos quedamos nosotros. Ahí nos hospedamos. Ahí nos hospedamos. ¿Quiénes? Porque estábamos mi hermano Sergio, mi cuñada Marusa, Cristal, Brandon, mi mamá, Isaías y yo. Siete personas. Siete personas en la casa de dos. ¿Y él venía manejando su carro? No, no, no. Acuérdate, nosotros llegamos tiempo antes a San Miguel. ¿Has vuelto a San Miguel? Tuve que regresar, no por gusto, sino porque yo tenía que cumplir con la justicia de alguna manera. Cuando fui requerida, cumplí, ya allí estuve. El 29, te digo, nosotros llegamos antes para ver todos los últimos detalles. De hecho, el hotel no estaba terminado. Le digo, ¿cómo vas a abrir, amor? Aguántate. No, 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 tiene que ser ya, ya quiero. Y es el día del Ángel Miguel de San Miguel. Vete a saber qué tanto se inventó, o si era cierto. Y una inauguración espectacularmente hermosa. Nos vamos a un antro. Él se veía cansado. Me acuerdo que todavía quiso que le tocara a Fer en Aine, un gran amigo de nosotros, el piano. Pero lo veía como cansado, ¿sabes? Ese yo lo veía cansado, no tan contento. Al otro día, él se va a correr como todos los días. Él se iba a correr a las cinco y media, siete de la mañana, diario. Cinco años y medio no hubo. Un día que así nos echáramos una buena guarapeta de cuatro o cinco de la mañana, él a las siete de la mañana más tardar ya estaba corriendo. Y el treinta no fue la excepción. Corrió. Corrió. ¿Y luego? Pero fíjate, ese día me dijo, ay, mamacita, porque me decía mamacita, tengo frío. Y le digo, pues vente un ratito. Yo todavía lo abracé, se quedó dormido, se había estrenado unos tenis, se fue a correr, regresó para cambiarse porque tenía un desayuno con sus papás, se fue a hacer cuentas al hotel y me acuerdo perfecto que yo me fui con mi familia, me dijo, voy a hacer cuentas. ¿A caminar? Ajá, pero me dice, ¿quieres venir? Digo, no, amor, has estado con mi familia todo este tiempo, a tu familia ni la has visto, y era la verdad, no había visto a su familia para nada. Aprovecha y ve con tu familia a tu desayuno, qué rico, y yo me voy con la mía. Y en eso andamos caminando y les digo, vamos a ver ahora sí con calma el hotel. Le hablo, papacito, ¿te podemos caer al hotel? Sí, vénganse. Todavía ahí me regaló la vida. Porque yo me pude haber quedado, Gustavo. Y él me dijo, vete, amor, adelántate a hacer las maletas. No, me quiero quedar, no, 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 me faltan 15 minutos, adelántate. Si yo hubiera insistido y me hubiera quedado con él, yo creo que yo estaría con él allá arriba. ¿Los hubieran matado los dos? Sí. Te regresas tú, San Miguel es un lugar que se recorre a pie, en realidad se recorre a pie, porque además el carro estorba ahí en San Miguel. Te regresas caminando, supongo me llevo a la casa Pedro Vargas. ¿Sí es correcto? Correcto. Entran, sé que habla él por teléfono y pide que le hablan del portón, ¿es correcto? Me habla a mí, sí, es correcto. Me habla a mí, me dice, amor, estoy llegando, cinco minutos, ta, ta, ta. Este, y de ahí Gustavo, lo tengo todo bloqueado, o sea, o lo he querido bloquear. ¿Quién le fue a abrir la puerta? ¿Quién le abrió la puerta? Mi hermano y Brandon. ¿Tu hermano Sergio? Sí. ¿Y Brandon van a abrirle el portón? Es que en realidad te lo juro que yo sé, ¿cómo te diré? Me habla y en eso pasa un minuto y dice mi hermano Sergio, hermana, algo terrible le pasó a Isaías y yo, ¿qué? Y dice algo así como, no salgan, pero yo dije, la madre, ¿qué es esto? Entonces es cuando yo salgo corriendo, no me acuerdo si vi el portón abierto, si lo vi cerrado, no me acuerdo, pero veo a Isaías de su lado. Del lado del conductor. Del lado del conductor, yo veo a Isaías y trato de abrir la puerta y no puedo. Entonces me acuerdo perfecto que me brinco por la otra ventana, que por qué estaban abiertas las dos ventanas, no sé. Y ahí es cuando yo me pierdo, me voy. Y empiezo yo a tratar de revivir esa Isaías, empiezo a tratar de darle respiración de boca a boca, o sea, le hablo a mi mamá, mueve Brandon la moto, que esto ya lo vi después en todos los videos que ustedes sacaron y todo el mundo. Eso yo lo vi después, ¿eh? Yo no me enteré de nada. Abre mi mamá la puerta y ella está de un lado ayudándome, este, hablando con él y yo dándole respiración de boca a boca, tratando de detenerle la sangre. mi hija embarazada de siete meses y ahí se me fue. El borbotón de sangre era gigantesco, ¿no? ¿Mandé? El borbotón de sangre era gigantesco. Fíjate que en realidad, en realidad no. No había más, o sea, su cara era... Yo me acuerdo más de sus ojos. ¿Murió en tus brazos? En mis brazos y en mi boca. Me murió en mi boca. O sea, yo decía, por favor, y le daba re... Y yo me veía y yo lo veía. Yo sé que si hubieran llegado los paramédicos, y te lo digo con el corazón, aquí, porque yo pedí una ambulancia lo más pronto posible, si hubieran llegado a tiempo, Isaías estaría vivo, porque yo lo oía, yo lo oía. Ay, yo, por favor. Ya cuando llegaron, que se tardaron horas en llegar, Isaías ya estaba muerto, en mis brazos. De hecho, los paramédicos me sacaron del coche. Dice mi mamá que me veía terrible, que era yo un charco de sangre. Te sacaron del coche. Me sacaron. Y estaba frío, ¿eh? No. ¿Estaba tibio? Está calientito. Qué dolor tan grande ver morir al amor de tu vida y un día después también te haría el anillo de compromiso, ¿eh? Yo me enteré ese día que Isaías me tenía el anillo de compromiso y que me lo iba a dar el 10 de octubre en Cancún, que era el día de su cumpleaños. ¿Qué te puedo decir? Para mí Isaías ya era mi esposo porque vivimos cinco años y medio, casi seis años juntos con su hijo, que esa es otra historia maravillosa. Matis, que vivió más de tres años con nosotros y efectivamente tenía mi anillo, lo vio mi hija. De hecho, mi hija y él lo escogieron. Fueron juntos a escoger mi anillo y ese anillo hasta la fecha no sé dónde estaba. Ese anillo lo desaparecieron y solo Dios sabe por qué. Yo lo único que pedí cuando pasó todo esto efectivamente era mi anillo y una foto de él y yo que teníamos muy bonita juntos. Dice incluso hasta la religión que hasta que la muerte los separe. La muerte los separó. Físicamente, Gustavo. Físicamente, pero mientras yo viva y porque algún día vamos a estar juntos, Isaías sigue en mi corazón, está muy presente. Imagínate, vivimos en mi casa tantos años. En cada rincón yo lo veo y está aquí y está aquí, pero yo sé. Y gracias a él y a mi nieta y a mi hija, yo sé que él me quiere ver feliz. Y ahorita lloro y son lágrimas porque, oye, recordar es volver a vivir y es volver a sentir. Y yo tenía bloqueado ese momento. No me estoy haciendo una víctima ni que me vean con esa tristeza, ¿sabes? Sino como que vean este duelo y este proceso que yo viví que fue algo completamente terrible que no se lo deseo a nadie. Perder el amor de tu vida en tus brazos. Y en tu boca. Y en tu boca. Y llevarte su último aliento es inimaginable. No hay palabras. No hay palabras que los describan. No hay palabras. Y se necesita mucha fortaleza. Afortunadamente, tú la has tenido. La he tenido. La vida te ha recompensado y te vas a seguir recompensando. Que así sea, amigo. Gracias, Charisid, por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias a ti. Ella es Charisid, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!